hola hola muchachones soy Hit y este es el DnC David McRae y nos vamos a la visión 20 y última fin objetos no me alcanza para los objetos pero aquí la creo que le invito una mejorita más Buying esto que es el 2-2 el 2 pausa y tira para delante el ta 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 y tira churikens para todas partes comenzar hemos llegado el momento yo te quería hermano victoria es el principio del fin de los demonios la humanidad será libre sí libre de demonios ahora podremos gobernar he dicho que podremos gobernar y gobernar que esto todo te refieres como mundus no 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 seremos igual que mundus nosotros respetaremos a nuestros sujetos no los esclavizaremos sujetos se refiere a ti a los humanos pensaba que luchábamos por la libertad luchábamos por su libertad no la vuestra no seáis tan simplistas los humanos son débiles son como niños necesitan protección no solo de amenazas externas también de ellos mismos nosotros tú y yo los hemos salvado tú y yo salvarlos quién sino una humana cat fue útil pero útil qué bolas qué bolas me partieron un brazo aceptó ser torturada para que tu existencia quedara oculta nos guió por la torre hasta la guarida de mundus habríamos fracasado si no fuera por ella escucha no tienes ni idea del caos que causarán los humanos si no quieres aceptar la responsabilidad de protegerlos mantente al margen los gobernaré yo no te he ayudado a destruir a mundus para que ocupe su lugar no puedo dejar que lo hagas Virgil y yo no puedo dejar que me detengas hermano pam 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 y así comienza esta hermosa hermandad en el cielo no lo hagas Virgil por favor ti ¡no te metas! Virgil ¡Lucharon! ¡Qué piccola leja! ¡Ay! ¡Cuánto suspenso! ¡Abrázame, hermano! ¡Te pinché, hermanito! Yo me pego con la espada, se me tira, pero bueno ¡Te agarré! Un pellizquito ¡Venga para acá! ¡Fallaste! ¡Tienes que besarme! ¡Ay! ¡Aún no es tarde! ¡Se creen hijo este tipo! ¡No me acuerdo de ese ataque! ¡Más mentiroso ese ataque! ¡Ahora viene el Kakebuchi! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo de ese ataque! ¡Ahora viene el Kakebuchi! ¡Vamos! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo de ese ataque! ¡Ahora viene el Kakebuchi! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Cuidado de defenderlo mierda, hay que hacerle el Elegra, juro, si no, no lo matas, ahí está, espada en el pechito, al fin no soy yo, a rodilla de perro, salvado por Kat, bueno se supone como esta la segunda vez que me lo paso yo le puse el modo de estándar de Dante, se supone que después de que Dante hace esto, queda con el cabello blanco, al parecer no se cambió y se quedó así, y así es como Dante tiene su cabello blanco en el final de esta pelea usando el Devil Trigger, se ve negro porque lo tuve que cambiar porque había quedado predefinido el blanco, pero ahora no sale. El mundo está ahora bajo mi protección, has escogido el lado equivocado, tú no eres humano, Dante, y nunca lo serás. Y se pira, y después está bueno, un año después viene el 3. Yo te quería hermano, yo te quería hermano. Ahorita les muestro como es el modelo con el pelo blanco. Ahora ya no sé quién soy. Yo sé exactamente quién eres. Eres Dante, nada más y nada menos. Le queda ahí el... El de Dante es Awakening, me faltará otro demonio, pero bueno. No, esto lo voy a saltar. Se puede, se puede. Omitir. El peino principal... Ok, tengo una cosa aquí, déjame ver si les puedo mostrar el modelo del pelo blanco. Opciones. Era aquí. Títulos, efectos... Oren extras. No me acuerdo, yo sé que lo cambié. Marcador. No, estos son puntajes. ¿Dónde carajo lo puse? Se podría escoger. Vamos a ver si yo agarro aquí. Agarro la primera sin querer. Diseño y modificadores. Aquí está, mira está. No, el traje original. El Dante clásico. El Dante oscuro. Que es el caballo blanco. El Neo Dante. Y es este, se supone. Puse este normal, pero se supone que termina así. Pero no se vio porque tenía puesto este. Y bueno. Falta el DLC. Y nos vamos al 5. Así que voy a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Espel. Ihanes y suscribirte al canal. деревboll. Tezme Ternas o otro instagram pero tambiénazebao.